La crisis económica sacude la vida de los argentinos y el horizonte luce incierto. Miles de personas fueron cayendo en la pobreza en los últimos meses en una dramática combinación de falta de trabajo y aumento de la inflación, sobre todo de alimentos básicos como leche, carne y pan. Con nueve hijos, el mayor de 15 años y el más pequeño de solo un mes, la familia de Cintia Sosa se mantiene gracias a los contratos temporales como administrativo de su esposo. A menudo acuden a comedores de caridad y se las arreglan con la vestimenta que les donan. Pese a todo, Cintia destaca con orgullo que todos sus hijos están escolarizados y reciben buena atención médica. La plata tiene menos valor, los precios están todos por las nubes, estábamos construyendo y tuvimos que dejar de construir porque no pudimos. No se puede. Ariel Fernández es empleado de una carpintería y junto a su esposa reúne un ingreso superior a los 30 mil pesos necesarios para no ser considerados pobres. Pero igual no les alcanza. La pareja y sus hijas de 5 y 2 años viven en una casa humilde cedida por los padres de él, que se mudaron a una construcción lindera más pequeña. Las tarifas que hasta 2015 estuvieron subsidiadas son ahora pesadas cargas debido a aumentos de hasta 1000% en gas, luz, agua y transporte. No soy una persona que quiere lujo, no queremos lujo nosotros. Solamente comer el fin de semana, que siempre se nombra el asado. El asado no es solamente comer el asado, es una reunión familiar. Muchas familias hacen fila en pleno centro de Buenos Aires por un plato de comida de caridad. La historia se repite a diario en esquinas, plazas, parroquias y comedores. Unos 7 millones de personas reciben subsidios, pero según cifras oficiales de 2018, más de 14 millones de personas están bajo la línea de pobreza y 3 millones viven en la indigencia. Gracias. Gracias.